El Four Points Hotel de Santiago se encuentra junto al Parque de las Esculturas, a 200 metros de la estación de Metro Los Leones. Cuenta con una piscina en la azotea con vistas a la cordillera de los Andes. El Centro Comercial Costanera está a 5 minutos a pie. Las habitaciones del Four Points Hieraton Santiago ofrecen vistas panorámicas a la ciudad y disponen de televisión de plasma con canales por cable, minibar y conexión a internet de alta velocidad. El restaurante Bugambilia ofrece un menú variado de cocina local e internacional, así como una selección de los mejores vinos chilenos. Además, a solo unos minutos a pie del hotel hay muchos restaurantes. Los huéspedes podrán relajarse en la piscina al aire libre y disfrutar de las vistas desde el solarium de la azotea. La piscina pública Tupagüe se encuentra en la cima de una montaña a solo un kilómetro y ofrece vistas a todo Santiago. El Four Points Santiago está a menos de 20 minutos en coche del aeropuerto internacional y ofrece un servicio de traslado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com